Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Marlon y en este vídeo veremos cómo integrar UDU con LinkedIn. Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a el módulo Social Marketing. Acá vamos a seleccionar, acá en Configuración, vamos a seleccionar Medios de Comunicación Social. Y acá vamos a pulsar sobre LinkedIn y vamos a linkear nuestra cuenta de UDU a LinkedIn. Ok, bueno ahí se va a iniciar la sesión, me imagino que cada uno tenga su usuario. Y yo lo voy a hacer con el mío. Ok, vamos a pulsar sobre Permitir. Ahí estoy haciendo la autorización de la app de UDU a LinkedIn, ya esto lo trae automáticamente por defecto. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear un post en LinkedIn. Ok, vamos a crear un post. Seleccionamos LinkedIn, acá. Ok, vamos a subir un attachment. Por ejemplo, este que lo tengo listo acá. Y aquí le vamos a poner UDU INEX. INEX. Y Falcon Solutions. Falcon Solutions. Ok. Esto vamos a colocarlo. Está perfecto. Vamos a pulsar sobre Guardar. Y vamos a pulsar sobre Publicar. Ok. Ahora después vamos a meternos a LinkedIn para revisar que efectivamente la publicación fue realizada. Bien. Aquí dice Publicado. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora es meternos a LinkedIn. Y bueno, si ven el post en LinkedIn, me encantaría un me gusta. Ok. Vamos a venir acá a mi cuenta. Ok. Vamos a ver las actividades. Y miren lo que tengo acá. ¿Lo ven? Bueno, este, esta publicación la hicimos directamente desde UDU. Bueno, aquí te voy a dejar un comentario. Si viste el video, dame un me gusta. Y te seguiré. Y te seguiré. Seguiré. Bien. Entonces. Listo. Si viste el video, dale un me gusta. Y te voy a seguir. Chao.